Nosotros nos sentimos realmente bendecidos por esta madre tan maravillosa y divina quien a través de su hijo amado, quien expresó su gran amor y cariño en la cruz nos ha dejado su sangre y su cuerpo que nos sirve como alimento para nuestra alma Madre mía, tú que le pediste a tu hijo, como dijo el padre en misa, que faltaba el vino pues eso nos llena y nos conforta de un gran amor y cariño y sabemos que todo lo que te pedimos, él lo va a conceder yo te quiero también pedir en esta tarde para que tú nos retornes con bien a nuestra ciudad de origen que nos cobijes y nos proteja siempre también quiero pedirte por la niña María del Carmen Ávila Vega que hace posible que sus padres nos traigan acá a la ciudad de Patás para tratar de poder demostrar este amor, este cariño y siempre estaremos a tus pies madre mía hasta cuando tú nos recojas de este mundo y cuando ya no te podamos cantar aquí te cantaremos en el cielo con todo ese amor y ese cariño te agradecemos madre mía, amén ¿Tienes una para tratar de quedar en la puerta? ¡Tienes una para tratar de quedar en la puerta y gris!